Por motivos aún desconocidos, una bodega utilizada para el almacenamiento de artículos industriales fue consumida por las llamas en San José Villa Alegría, perteneciente a Santiago Miahuatlán, punto donde personal de protección civil y bomberos trabajaron por más de tres horas para sofocar las llamas y mitigar riesgos, además de que no se reportaron personas lesionadas en la zona. Para Televirus Puebla, Jesús Zavala.